Es uno de los mejores juegos de pelea que salieron para el Nintendo 64. Claro, muchos pueden decir que para el 64 no salieron títulos de Street Fighter ni de King of Fighters, pero siendo sinceros, los juegos de WCWNWO, programados por Aki, aprovecharon muy bien la vacante. Su antecesor, WCW vs. NWO World Tour, introdujo un sistema de pelea y de agarres muy sencillo. Revenge, como su secuela, continuó con este sistema, lo mejoró, agregó más luchadores y más escenarios. Fue una versión ponchada y se convirtió en el juego de pelea más vendido para la consola. Lo mejor era que cualquiera podía aprender a jugarlo y ser un rival competente en poco tiempo. Esto le ayudó para hacer un gran juego en reuniones y fiestas. Cuatro jugadores podían competir al mismo tiempo en luchas de parejas y en Royal Rumble, en donde tenías que sacar del cuadrilátero a un sinnúmero de luchadores para ser el ganador. Aparte de ser un gran juego para disfrutarlo con amigos, tenía una gran variedad de luchadores para elegir, entre ellos varios mexicanos como Conan y La Parca. Para los fanáticos de las luchas estadounidenses, se encontraban personajes como Cool Hogan, Goldberg, Sting, entre muchos otros. La mayoría traía trajes alternativos, por ejemplo, Hogan, podía lucir sus gafas al estilo Hollywood Hogan o usar su clásico atuendo amarillo. Este tipo de cosas hacen apreciar la atención al detalle que tiene el juego. El juego pasa a la historia por ser muy divertido, por tener un sistema de juego intuitivo y accesible. De hecho, su sistema de juego ha servido como base para los juegos de lucha libre actuales. Hay que recordar que en esa época los otros títulos de lucha libre eran muy complicados para controlar. Exigían comandos difíciles de aprender para hacer movimientos sencillos. Solo basta echarle un vistazo a WWF Warzone, que era su contemporáneo. Un juego bueno para la época, pero difícil de controlar. Si pueden conseguirlo, chequen WCW NWO Revenge. Es de esos juegos de antaño que el control no se siente tan viejo y de paso van a encontrar a muchos de sus luchadores favoritos de los 90. Y varios que todavía están vigentes, como Big Show y Rey Misterio.